Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium News, lo que estamos aquí, en la calle Victoria, cerca ya de llegar al campeonato de Tandor Y lo último que hicimos fue atravesar la Cueva Victoria, nos quedamos aquí a las puertas de un combate doble contra estos dos ninjas de la aldea Suki Nami Y vamos a ver, vamos a ver que hacemos, ¿no? Combate doble yo creo que ya no es clave en los combates dobles, ¿eh? Y después José Ángel con la sequía, la media evolución, yo creo que, sí, yo creo que es buena combinación para enfrentarnos a estos dos La montaña tiembla a nuestros pies, tú desafíos ahora Coño, si eso es el furioso aullido del viento Bueno, no lo oigo, no lo oigo Pero por esa frase entiendo que vas a tener algo de tipo volador, ninja Nami Toru y ninja Suki Ame Tienen un combate, Arbok y Voltazo, tiene algo volador, vale A ver, ese Arbok, ese Arbok es monotipo, intimidación Vale, somos especiales, o vamos a atacar por lo especial así que no me importa mucho ¿Ese Arbok va a caer? Y después el Voltazo Al Voltazo le metemos, sí, a ver, lanzallamas con la mega evolución no va a aguantarlo Y el Voltazo con el bozarrón es por cuatro, porque es eléctrico volador, así que debería, deberíamos reventarlo de un golpe, sí Vamos allá Mega evoluciona en mega archiles, metemos la sequía, sequía, lanzallamas, vamos más rápido, claro, sí Y caes ¿Caes Arbok? Sí, cae Arbok Vale, no, no, no me extraña, no me extraña, me sorprendería que hubiese aguantado ese Arbok Y ahora Voltazo se lleva todo el golpe del bozarrón, vale, porque el bozarrón, claro, los ataques estos que atacan a varios Pokémon Se dividen entre los Pokémon, si hay más de uno Pero si solo hay uno se concentra, y si se concentra, pues evidentemente no iba a aguantarlo Y tiene ahora un Luchabra y un Daikatuna El Daikatuna es rápido, eh Vamos a atacar primero al Daikatuna, que el Daikatuna es rápido Es neutral fuego, pero estamos con la sequía, tiene mala defensa especial, porque este Pokémon no tuvimos No ha aguantado el lanzallamas Y después el bozarrón, si se concentra en el Luchabra, yo creo que lo mata ¿Lanzallamas? Lo cargas, ¿no? Lo cargas ahí a Daikatuna ¿A Daikatuna? Sí, 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 sí Vale, 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 vale Daikatuna, el carrer Y ahora es sevillano más rápido que Luchabra Vamos a ver, suba 66, ¿era más rápido? Es más rápido, bozarrón, lo mata, ¿no? Lo matas, ¿no? Es por 4, ¿no? Es por 4, lo matas, lo matas Sí, sí, vamos Bien, bien, bien sevillano Bien sevillano, tío Sevillano para los combates dobles es bastante clave Es bastante clave cuando es más rápido Cuando no, cuidado Cuando no, cuidado, pero si es más rápido Si es más rápido, es un buen Pokémon Vamos a quitar un poquito a José Ángel de primera, ¿no? Vamos a quitar a José Ángel Y contra este señor ¿Quién podría entrar? No lo sé, la verdad Vamos con Casemiro, ¿o qué? No sé qué tendrá Hola, señor Tanto cielo, ciertamente me eres familiar ¿Qué es un combate, colega? Usted a mí no me suena Caballero Sir Goldcore Envía un Tanscour No sé si Casemiro es la mejor opción Contra este Tanscour, ¿eh? En el Dark habría venido mejor Pero no soy adivina, claro Vamos con Cabeza de Hierro A ver si lo hacemos retroceder No, si hacemos cada que tiene prioridad No vamos a hacerlo retroceder, claro Cabeza de Hierro, a ver ¿Cuánto lo quita? Al Tanscour nuclear lo mataba de una Este no es nuclear, por tanto no es débil Por tanto no cae Subimos la velocidad Pero si hace ataque de prioridad Me va a golpear igual Me va a golpear igual Me deja mitad de vida No me gusta eso, ¿eh? No me gusta que me deje esa mitad de vida Es un poquito más de la mitad, pero Ya casi me lo queda tocado, ¿eh? No me gusta eso No me gusta demasiado ¿Qué menos me tienes? Splendifoul Luillo, camarón Vamos con camarón, venga Vamos con camarón, ¿no? Vamos a verlo un poquito en combate, camarón Tenemos que subirle esos CVs, ¿eh? He combatido poco Y este Splendifoul No me aguantas un trueno No me aguantas un trueno Splendifoul Tienes buena defensa especial y tal, pero Es buena sin más No es muy buena Es regular tirando a buena Y este Splendifoul Evidentemente no aguanta ese trueno De nuestro camarón De nuestro... Yatagariu Si no me he equivocado con el nombre Y para terminar un Bariet Aquí podríamos hacer peleas de Bariet Tenemos a camarón con vuelo A ver, camarón ¿Cuánto mete tu vuelo realmente? 138 de ataque físico Es que yo creo que un vuelo no lo mata Porque además no soy volador No tiene el estado a favor del vuelo Soy dragón Yo creo que el vuelo no lo mata El trueno igual sí, ¿eh? El trueno igual sí Vamos a ver ese trueno, camarón Te cargas al Bariet De un golpe No hay huevos No hay huevos ¡Uh! Pues sí hay huevos, ¿eh? Pues sí hay huevos Pues sí hay huevos Pues nada, pues Chao, 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 Bariet Chao, 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 chao Vale, gracias por participar Tenemos aquí una espiritista Dark Tipo siniestro contra los fantasmas Aquí va a ir bien seguro Te derrotaré con poderes invocados desde el más allá Pues eso, fantasmas Hola, sacame los fantasmas Venga, bruja Magrat Envía mis magios Envía mis magios Fantasma veneno Un triturar Un triturar Y vuelas Es más rápido Oja mágica A ver qué me quita Vale Bueno, no me quita demasiado Triturar Triturar Vuela Sí, sí, sí Sí Vale, poca duda de que iba a volar Vale, mis magios fuera Nos subimos el ataque Importante ¿Qué más tienes? Por eso no me he evolucionado Ahora igual, sí Tengo un chaynite Vale Seguimos Seguimos Venga, evolucionamos Y este Pokémon, si no me equivoco Es fantasma siniestro Así que tiramos el triturar, por ejemplo Y subamos rápidos No Bola sombra Bola sombra chaynite Me ha quitado poco Y Lo matamos No era chaynite No era chaynite Claro Chaynite no es débil a esto Era un dramsama con ilusión Por eso lo hago a la sombra Encaja más Recuperamos con la vampirización Y ahora sí vamos con el chaynite Claro Ahora sí vamos con el chaynite Es el último Es el último Vale, vale, vale Combatar rapidito Triturar Lo mataremos en una No lo sé Tengo el ataque subido Es neutro Es neutro Pero sí, sí, sí No aguanta mucho este chaynite Que me gusta mucho el concepto del Pokémon Pero No parece demasiado potente Eso sí Tiene pocas debilidades Solo alaga ¿Por qué me han abandonado, espíritus? No te han abandonado Los he vencido Bañuelo sedra Vale, potencia de ataque ese tipo normal No tengo nada de tipo normal, creo Creo Dios Cascadas de lava, tío ¿Dónde estamos? Volcán Victoria Vale, esto es nueva ruta No he capturado la cueva Victoria Y de momento evidentemente tampoco he capturado aquí Y ojo que tenemos aquí nuevo contrincante ¿Con quién podríamos ir? ¿Con quién podríamos ir? Luigi se está quedando atrás, tío Luigi Sal Sal Luigi A ver qué puedes hacer, Luigi Hola No me viste porque me estaba escondiendo Me encanta esconderme entre las rocas Sí te he visto De hecho, sí te he visto Y seguramente te podría haber evitado Pero no he querido Entrenado de Guay Carlos Oh, no, no, chicos Flinder Sponari Eso ha dolido Eso ha dolido Vale, vamos con roca filada Luigi Tienes la lupa Cuidado con el Sponari Que es tipo agua Y somos debiles al agua Luigi, no falles, tienes la lupa Vale No fallas Roca filada Lo matas en una Lo matas en una Lo matas en una Lo matas en una o mueres O mueres Luigi siempre está al límite Luigi siempre está al límite, tío Siempre está al límite Pero puede Puede con ese Sponari Tiene un Bilucar Tipo Veneno Siniestro Veneno Siniestro Bueno, podemos ir con José Ángel Y meterle un terremoto Supongo Supongo que Supongo que sí No tiene levitación De hecho, creo que tiene Vampirización El Pokémon este de habilidad Así que en principio José Ángel Terremoto No quiero subir mucho más A José Ángel de nivel Pero a ver Si es Veneno Si es Veneno Siniestro Pues La debilidad que tiene es Al Tierra No tiene debilidad Al Lucha No tiene debilidad Al Bicho No sé Es que la debilidad Que tiene es esta Y lo que tiene Lo que tiene ahora Es otro Archiles Anda Es debilidad al Agua Por 4 No tengo nada de Agua Y debilidad al Tierra Y debilidad al Tierra Yo creo que lo más lógico Es tirar con mi Archiles contra Archiles Le saco 4 niveles Soy más rápido Vale, si hace velocidad extrema No, vale, vale, vale Vale Me quita la velocidad extrema No demasiado Y este terremoto Vamos, lo vuela Te vuela Archiles te vuela Te vuela Bien, 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 bien Bien Ojo, eh Ojo que encontramos Al inicial de fuego Seguramente en esta calle Victoria También encontremos al de Agua Y al de Planta Creo que me faltó velocidad Sí, puede ser, eh Puede ser Vale Eh, repelente Otro repelente Otro repelente Vale, hay un domadragones Y esto es Un más PP Vale Vale Y esto de aquí es un domadragones ¿Qué tenemos? Luigi Porque Camarón es dragón Pero no tiene nada dragón Casimino es dragón Pero no está a tope de vida Luigi Luigi es hielo Luigi es hielo Vamos Las leyendas cuentan Sobre un gran conflicto En la cima del monte actínido Puede que sea este Nah, no creo que sea este No creo que sea este Domadragones Dovac te desafía Tiene un varán Tipo Dragón puro Luigi Lo vuelas Lo vuelas Luigi, por cierto Que el tema del puño hielo No sé si recordáis Vimos hace unos episodios Un Dermafrost Con Dermafrost, perdón Con puño hielo O sea, lo que me ha quitado La carga dragón El mío no ha aprendido Puño hielo por nivel No sé si No sé cómo puede aprenderlo Y no sé si estará por ahí La MTD Puño hielo, la verdad Pero sería interesante Coatliz Esto es dragón De hecho diría que es dragón planta Diría que esto es dragón Planta, Luigi Luigi Lo matas Somos más lentos ¡Energibola, Luigi! ¡Luigi, por favor, aguanta eso! ¡Luigi, Luigi, Luigi, Luigi! ¡Luigi! De verdad, no sé cómo lo hace este Pokémon, tío Este Pokémon siempre está al límite, tío Siempre está al límite Siempre Que puedo hacer súper eficaz A un Pokémon con este También me hacen súper eficaz a mí ¡Hostia, Luigi! ¡Hostia, Luigi! A 11 veces ¡Luigi, eh! No sé cómo lo hace, de verdad Este Pokémon no muere nunca, tío ¡Dunceraz! Vale, evolución de Tanspars Dragón volador Eh... Claro, aquí lo suyo sería dejar a Luigi Pero no a 11 PS Como comprenderéis Dragón volador Dragón volador Dragón volador ¿Cabarón y Trueno o qué? Pero es dragón Cuidado Cuidado ¿Qué otras opciones tenemos? Eh... Dark no es una opción José Ángel Tampoco es una opción Sevilla no le mete por 4 Si es más rápido Casemiro Cuidado Casemiro creo que es neutro al dragón Creo que Casemiro es neutro al dragón Igual Casemiro es la mejor opción ¿Cabarón? Casemiro es neutro al dragón Es neutro al dragón Todo más rápidos Podemos hacer guerra al dragón Creo que Casemiro es la mejor opción para el Lancer Up A ver, la mejor opción es Luigi Pero si no estuvieras a 11 PS, claro Estando a 11 PS no me la voy a jugar Porque no creo que sea más rápido Eh... Podría tirar una protección A ver qué me hace A ver, ¿qué me haces? Una protección así Así para ver un poco Para trantearte un poco Tajo aéreo Resisto el tajo aéreo Soy a cero No ha sido buena elección De movimiento de Don Serap No ha sido buena elección eso Guerra al dragón Sube rápido ¿Lo matas de una? Casemiro no tiene huevos Está bajando lento No lo mata de una Aguantamos Tajo aéreo Existe, ¿no? Será que no tiene nada dragón La verdad Ese tajo aéreo No me quita nada Vale, pues otro dragón Y Don Serap Fuera Vale Bien, bien Casemiro Bien Casemiro Buena elección Buena elección Casemiro Ante... Ante... Medio muerto Medio muerto Ahí está la clave Medio muerto No muerto Vale, vamos con José Ángel o Dark de primeras José Ángel de primeras Es que está a mucho nivel Dark Está a mucho nivel José Ángel, tío Está a mucho nivel Problemas Combate doble Vale, combate doble Dark... Dark no Dark no José Ángel, sí Estamos en un volcán No van a tener nada Tipo agua No van a tener nada Tipo agua Y sevillano de segundas Sevillano de segundas Sevillano de segundas Vale, pero cuidado Con esa gente, eh Me gusta un poco Los entrenadores guay Me gustan poco, eh Entrenadores guay Me gustáis poco, eh Me gustáis poco Vale, hay que Hay que hablar con ellos Para combatir, eh No sé si irá a curar, eh Es que no sé cuánto queda Aquí unas escaleras Y por aquí sigue el camino ¿Hacia qué? Hacia otras escaleras Eh... A ver ¿Cuál es el camino? Voy a ver Aquí no hay nada Que yo sepa No puedo Ir por la lava Creo que hay un juego Hay un juego En el que hay Una Una MO Que es Magma Surf Y surfeas por el magma Pero no es el caso Eh... Vale Pues... ¿O sea Ángel y sevillano? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que es lo mejor Mira Alicia Otro entrenador Para nuestra resta de victorias ¿Podrá encontrar Nuestro trabajo en equipo? Pues vamos a verlo Entrenadores guay Siempre son un problema Esta gente Parejo Aguay Ethan y Alicia Neopunk Y Praseopunk Joder Estos son rápidos, eh Son rápidos Y yo diría Que además rápidos Son Psíquicos Y diréis ¿Y qué? Que me van a atacar a sevillano Y si yo saco a Dark Se les acabó la gracia Del psíquico Vale Vamos a mega evolucionar A José Ángel Cuidado Sale Dark al combate Ahora Vamos a ver, eh Vamos a ver Vamos a ver Sequía Vale, Sequía Y nos vamos a ventilar a uno Eso seguro, eh Nos vamos a ventilar a A Neopan Creo que ha atacado A uno no nos lo ventilamos seguro, eh Psicovolteo Ataca a José Ángel ¿En serio? Hostia, si lo que mete Psicovolteo Vale, no hace Dark Vale Ha salido a medias La jugada ha salido a medias Porque yo pensaba Que iba a atacar los dos A sevillano Porque es súper eficaz Vale Nos quitamos a uno de en medio Vale Kirikor Hada Somos más rápidos Que Kirikor Para matarlo Sí Voy a confiar en que sí Y le vamos a hacer triturar al otro Psicovolteo Cuidado, cuidado, cuidado José Ángel Vale, lanzale más Al Kirikor te lo cargas Te lo cargas, te lo cargas, te lo cargas Te lo cargas o se carga Dark Te lo cargas o se carga Dark Vale Uff 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 Chicos 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 Nervios, eh Nervios aquí, eh Nervios aquí, eh Dark sube al 69 Triturar Cárgate a Estella Cárgate a Estella Que es muy rápido Y no me apetece Y no me apetece Súper eficaz, ¿no? Súper eficaz Súper eficaz Es 5 Vale Uff José Ángel al punto de subir a 70, eh José Ángel al punto de subir a 70 Vale, Dark Eh Sube al ataque con la autoestima Eh No sube al 70 Mejor Oblivicorn Esto también es Ada Esto también es Ada, eh Cuidado Esto también es Ada, eh Es más rápido que yo Voy a pensar que no Ahora bien Me lo cargo de un lanzallamas Por si acaso Espérate porque tengo 64 PS, eh Espérate porque tengo 64 PS, eh José Ángel aguanta José Ángel aguanta Si me ataca a mí Si no lo mato Y si saco a Camarón Camarón es Es débil a nada Pero no es por 4 débil Es débil pero no es débil por 4 Como Como el otro Camarón aguanta un golpe 213 PS Camarón aguanta un golpe ¿Y si hago el doble cambio? Y si hago el doble cambio Por si acaso Es que no sé cuán rápido Es este Pokémon No lo sé Pero creo que Casemiro Que Camarón, perdón Y que Sevillano Los dos deben aguantar un golpe Los dos, creo yo Deben aguantar un golpe Y después Somos más rápidos Camarón es más rápido seguro Doble cambio, chicos Doble cambio para intentar asegurar Vamos a ver a quién ataca El Oblivicorn ¿Y con qué? Si me hace Ada Camarón Camarón debe aguantarlo bien O más o menos bien Metemos la Tempestad Cuidado que Sevillano También se puede llevar un rayo Emboscada Bueno, vamos a ver Golpe crítico Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Le ha hecho emboscada Ataque de prioridad Ataque de prioridad Y habéis visto lo que ha quitado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿En serio golpea un rayo a Sevillano En vez del otro? Bueno, el otro también El otro también ¿Me ha hecho un ataque de prioridad? Se ventilaba Dark Se cargaba Dark Se lo cargaba Se lo cargaba Vale, opciones Saco a Dark y me la juego Que me haga un ataque tipo Ada Saco a Casemiro Y Casemiro muere A mitad de vida A tope de vida A mitad de vida no lo sé Si me hace emboscada Emboscada ¿De qué tipo es? Emboscada que es normal Siniestro No, me encajaría más Que fuese siniestro Yo creo que no va a hacer Un ataque tipo Ada No me vas a hacer Un ataque tipo Ada De hecho No me vas a hacer Un ataque tipo Ada Y es que Te digo más Es que ni siquiera Me vas a atacar Porque Camarón Va a ser más rápido Y te va a matar de un trueno Es que ni siquiera Me vas a matar Porque te va a matar de un trueno Te voy a meter un trueno Voy a ser más rápido Y vas a volar Trueno de Camarón Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe Mátalo, mátalo Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón Y ya querré Chicos, chicos Cuidado con ese crítico Un minu es mal Que he cambiado a José Ángel A punto de estado De dejarlo en el combate Si lo dejo en el combate Me mata Me mata con la emboscada Me mata con la emboscada Que tiene prioridad Habría sido más rápido Evidentemente Había golpeado antes que yo José Ángel lo mataba Dos lanzallamas Es probable Pero Me reventaba con la emboscada Uff Vale Ha subido al 70 Y hemos superado este combate Uff Imposible ¿Qué? ¿No se rotó? Sí, pero todavía estoy Estoy cogiendo Estoy cogiendo aire Estoy cogiendo aire A ver Aquí hay que ir A curar Ya Lo siento Yo no voy a dar Ni un paso más En este volcán Victoria No sé qué me queda Igual era el último combate No lo sé No lo sé Yo por si acaso Tengo que ir atrás Yo tengo que ir atrás A curar, chicos Y es lo que hay Es que es lo que hay Es que No puedo No puedo Yo no puedo continuar Esta Este volcán Victoria Estando en esta situación Estando en estas condiciones Así que nos vamos a ponerlo a Leon Curamos Y seguimos Me parece la verdad Un error Por parte del juego Que no haya Ni una enfermera Ni nadie que te cure En todo el camino Me parece un error Yo lo comento Porque me parece un error Pero bueno Vamos a coger la bici Y vamos a llegar Lo más rápido posible Pero me parece un error Que nadie te cure Es que No te cura nadie Desde que Desde que empiezas En la calle Victoria Empiezas en la calle Victoria Atraviesas la cueva Victoria Llegas al volcán Victoria Donde estábamos nosotros ahora Ni una persona te cura Nadie te cura Me parece un error Me parece un error del juego Sinceramente Bueno Otro repelente Tengo repelente de sobra Sé que aquí no hierba Pero Va a haberla aquí adelante Y Paso de meterme en la bolsa Si puedo ponerlo Así como lo he puesto ahora Vale Con la bici por lo menos Vamos más rápido que corriendo Y que Y que todo Pero Pero Lo dicho Me parece Me parece un error Me parece un error ¿Quién lleva de primeras? José Enge y Sebellano Vale Sí Me parece Me parece buen dúo Buen dúo por si Me asalta alguien Más Más repelentes tío Más repelentes Si es lo que toca Si es lo que toca Era por aquí Era por aquí Era por aquí ¿No? Sí Vale Seguimos 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 Aquí el pirómano Estamos a punto de salir de la cueva Vale Ha salido de la cueva hasta aquí Y ahora ya El volcán Vale No sé cuánto tiempo he perdido Un minuto Dos minutos No lo sé Pero Era un tiempo necesario Para curarme Porque No podíamos seguir Como Estábamos Pongo otro repelente Aunque Podría haberme lo quitado Intentar capturar Da igual Por aquí habíamos subido Antes puedes subir otra vez Para ver si me he dejado algo Pero es que aquí No es que no se puede llegar A ningún sitio Esto está Esto está que Que no es por ahí O por lo menos Ahora mismo No es por ahí No sé si igual hay que tirar A una roca Si hay en la lava Para pasar Lo he dicho de coña ¿Eh? Os juro Lo he dicho de coña Os juro lo he dicho de coña Vale, tengo el guante este de poder No necesitamos la fuerza Vale Hay que agarrarlo aquí Abajo Y Para adentro Vale Es que parecía Parecía un poco puente Parecía un poco puente Y Y sí, efectivamente Pues hay que tirar un par de rocas Para pasar Sí Joder Os juro que no lo sabía No lo sabía Vale Ahí están Ah, puedo pasar por aquí Vale Repelente ha dejado de hacer efecto Otro repelente Es que tampoco quiero Desgastar ahora mis Pokémon Para capturar uno salvaje Que seguramente Ni siquiera va a entrar en el equipo Me parece un poco tontería Vale Subimos Y ahora sí Podemos cruzar este puente Es que ¿No? ¿Eso dónde da? Pues se quita la de bici Por aquí Yo no he visto ninguna subida Ni nada ¿No? Hay una roca ahí ¿Veis? No sé si esa roca Estaba ahí antes Puede que estuviese ahí antes Espérate Me acabo de perder un poco Voy a ir ahora otra vez Al otro lado Sí, sí Repelentes Repelentes Vale Ahora estamos en modo Modo puzzle De la calle Victoria Volcan Victoria En este caso Y no termino yo De pillar esto He puesto ahí dos rocas Pero es que aquí No hay nada más que ver ¿No? ¿Veis? Esas son las escaleras Del otro lado Hay unas escaleras No, no sé Me estoy perdiendo Joder Que se puede venir por aquí Ah, amigo Que se podía venir por aquí abajo Joder Joder No, lo he visto No lo he visto Lanzallamas A buenas horas Tengo ya lanzallamas Desde hace 20 niveles Que tengo donde lanzallamas Visto más Vale, vale, vale No había visto esto Repelente máximo De verdad No había algo mejor Para darme Ojo Proteína Vale, sube el ataque físico Si no me equivoco Y aquí hay que mover Más rocas Vale Vale Esta aquí Y esta La movemos también Por aquí Perfecto Y esto ahora Ahora sí puede ser Que hayamos abierto El otro camino Ahora sí puede ser Vale Ahora sí puede ser Que hayamos abierto El otro camino Que tenía pinta Tenía pinta Así un poquito De que se podía formar Un puente Vamos a verlo Porque seguro Porque no hay otro camino ya Es aquí Es aquí Vale Más rocas Más repelente también Vale Esto es para aquí arriba Vale Esta es por acá Tenemos una Y la otra Pues vamos a moverla Por aquí Vale La ponemos por aquí Por el medio Fluimos Voy bien así Creo que sí Creo que ahora Sí Sí Vale Pues aquí tenemos Otro camino que abrimos No sé cuál Ah vale Abrimos el del principio El del principio Que había una roca Y acabamos de tirar Otras dos ¿Verdad? Coge la bici Anda Coge la bici Que está un poco lejos ¿Vale? Fuera bici Fuera bici Porque no quiero escuchar La música de la bici Es que la música de aquí Está guapa Esa es la salida No me jodas Hemos llegado El combate doble Era el último Oh pulso dragón Pulso dragón Pulso dragón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pulso dragón Tiene que aprenderlo Camarón Pulso dragón Tiene que aprenderlo Camarón Vamos Ataque dragón Especial Bueno Esto sí Esto sí Puedo aprenderlo Aunque se miro físico Me parece una tontería Pero Camarón Sí tiene que aprender esto Pues me da a mí Que le voy a quitar La maquinación Sí, le voy a quitar La maquinación Mira que la maquinación Con el respiro Tiene una pinta tremenda De hecho le quitaría el vuelo Pero es que no puedo Quitarle el vuelo Quizá me tendría Quizá he ido yo Demasiado rápido Y tendría que haber esperado A quitarle el vuelo Como MO Aunque eso está Entrando en Oriental Está muy lejos Sustituto Madre mía Sustituto Era lo que le faltaba Era lo único Que le faltaba a Cerviño Pero había que tener Doble equipo Tóxico Sustituto Y respiro Si tuviese un Pokémon Con mucha defensa Física y especial Joder Un Blissey Si tuviese Al Blissey De Tandor Joder Qué estrategia Podría armar con eso Vale Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado chicos Uh Oh joder Cómo se ve esto Uh Música de liga Música de liga Música de que la cosa Se ha puesto seria Chicos Se ha puesto la cosa seria A ver Me pregunto si Veremos algún Pokémon Nuclear en la arena Yo tengo a Sevilla He equipado todos mis Pokémon Con objetos Para mejorar su desempeño En combate No puedes utilizar objetos En la arena Así que los objetos Equipables Como las vallas Son esenciales No puedes utilizar objetos En la arena Yo tenía pensado Comprar y restaurar Todos para Recuperar entre combate Combate No puedes usar objetos Pero digo yo Que te curarán Entre combate Combate Digo yo Allí Por el honor de mi aldea Peleo en el campeonato Están contestando Los dioses me guiarán A la victoria ¿Este es Hokage? Parece ser Parece ser Bueno está la prensa Por aquí también Un doma de dragones Soy el fan número uno De María Una vez autografió Mi brazo Ese fue el mejor día De mi vida Vale Ojo a los camiones No creo que María Vaya ganando nuevo este año Esta Está este nuevo entrenador Y todos dicen Que es espantosamente fuerte Si me preguntas a mi Lo tiene en la bolsa ¿Sabes tu cual es La especialidad De este nuevo entrenador? No puedo encontrar Su información En la base de datos Soy yo Oye Espera un segundo Te me haces familiar Oh madre santa Es tu Wow Wow A ver La liga de tantas Es algo diferente ¿O no? ¿Qué día de gimnasio Te dio más problemas? A mí me costó mucho trabajo Vencer a Rosalín Sus disfraces Si que confundieron a mi equipo Líder más difícil Pues no sabría decirte Pues no sabría decirte Cuál es el más difícil A ver Hola Nunca había visto Tantos entrenadores fuertes En un mismo lugar antes Ese brillo en tus ojos Estás planeando Convertirte en campeón ¿No es así? No Jojo Buena suerte A ver Buen trabajo superando La calle Victoria Pero el desafío más grande Yace frente a ti ¿Qué? Eso estoy viendo No Ya no quiero más repelentes Ya no quiero más repelentes Y no sé si comprar Objetos colativos Porque Se me está diciendo aquí Que no voy a poder usarlos A ver Me tengo que informar De esto bien Por cierto Mira aquí hay Venden todas las bolas Ya no voy a comprar No tiene mucho sentido Pero vale ¿Quién crees que gane campeón De este año? Yo he puesto que será María Después de todo Ganó el año pasado María dudo yo que gane Aquí está la prensa Tío Vamos con la prensa Por cierto ¿He curado? De hecho De hecho Espérate 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 Ahora estoy cayendo He hecho el gilipollas Yendo a curar Pero el combate de doble Era el último A ver Pero yo no soy adivino No sabía que era el último A ver Hola ¿Qué me dices? Oh eres entregador ¿Nos permites entrevistarte Para el noticiero? ¿Saldrás en televisión? Sí Genial Aquí Gaby Reportando en vivo Desde el campeonato Regional de Tandor El ambiente brilla con energía Se siente el gran entusiasmo De todos los participantes Aún así Solo uno de ellos Llegará a la cima ¿Quién será? Aquí conmigo se encuentra Uno de los entrenadores Que tomará el desafío Dime ¿Cuál es tu nombre? Con ustedes Espectro Uno de los aspirantes a Pero un minuto ¿Espectro? ¿Como el entrenador que Espectro? ¿Quién detuvo los ataques A las plantas nucleares? Wow Eres una leyenda nacional Bueno, bueno, bueno Por supuesto Siendo tú un entrenador tan hábil Es natural que ha venido a parar aquí Bueno Con alguien que ha de ser la competencia No hay duda alguna Estamos por presenciar Uno de los campeonatos Más emocionantes en la historia Joder, se empieza a poner Los pelos de bunda, eh Y corte Eso fue genial Y seguramente nuestros televidentes De todas partes de Tandor Estarán alentándote Esperaremos el momento De verte competir Bueno, tío En serio, ¿es? Poner los pelos de bunda, tío Bueno, viene la Liga Pokémon, chicos Viene el final ya Del juego De todo Nuestro equipo Veamos a nuestro equipo 66, 67, 69, 65 Aquí hay que subir niveles, eh Hola, caramelos raros Caramelos raros Venid a mí Venid a mí A ver, caramelos raros Bueno, tenemos más que de sobra Tenemos más que de sobra Voy a subir a mis Pokémon Vale, están Es que son 4 combates Al 70 Y después la final Espero que me dejen subir Antes de la final, eh Voy a... Antes de... Antes de yo jugar la Liga Voy a ver cómo funciona la Liga ¿Cómo es esto de no curar? Si me curan entre combates o no O si yo puedo curarme entre combates Porque a lo mejor No me curan Pero yo sí puedo curarme entre combates Y si puedo curarme entre combates Sí voy a comprar objetos curativos Eh... Voy a informarme sobre todo esto, eh Voy a informarme sobre todo esto, eh Vale, vamos a subir a Casemiro y Alvilla El 69 También a camaramos el 69 Lo voy a poner el 69 Lo voy a poner el 69 Lo voy a poner el 69, ¿vale? Está, los 4 al 70 Que igual hay alguno que se me pasa de nivel 70 Durante los 4 combates José Ángel es el que más Pateletas tiene para eso Puede pasar Me da igual Me da igual porque es que es lo que hay Es que es lo que hay Está recién empezado el 70 Le faltan 14.469 de experiencia Subirá el 71 Bueno, espérame, no Si sube, pues sube Si sube, pues sube Vale Vamos a dejar el episodio aquí Yo creo que estamos Mira, bueno Vamos a gastar Ya que estamos Vamos a gastar esto de la proteína Carburante y todo esto que tenemos Eh... Proteínas para ataque físico ¿Quién puede subir más todavía Su ataque físico? Hombre, Dark Dark No tendría ningún efecto Cuando me pasaba esto de pequeño Llevar la llama porque no sabía No entendía muy bien que era eso ¿Qué me quieres decir? Con que no tendría ningún efecto Que ya tiene todos sus EUV Igual me quiere decir eso Igual me quiere decir eso Vale, pues la proteína Que aumenta el ataque físico O a Luillo o a Casemiro Porque Camarón es especial Sevillano es especial Dark no puede Y José Ángel Tira más especial que físico Aunque se lo podemos dar Se lo podemos dar No Vale, se lo subimos a Luillo Eh... Se lo podía dar para el terremoto Vale, después tenemos Carburante Para velocidad Sevillano Sevillano, por favor Que sea rápido Sevillano Que sea lo más rápido posible Porque tiene... Porque es un arma de doble filo Sevillano Después tengo un más PP ¿Qué ataque podría aumentar? El puño de drenaje sería interesante La roca afilada La roca afilada Ahora se ponen seis ¿Solo seis? Vale, voy a gastarlo todo en roca afilada Tengo dos Vale, eh... Bueno, de puños de drenaje Tiraremos con lo que tenemos Tenemos el Exit Tenemos Eter máximo Tenemos Eter En ese sentido Vamos más o menos bien No tengo ya nada más para potenciar De objetos ¿Cómo vamos de objetos? De objetos Creo que vamos bien, ¿no? Llevamos las dos megapiedras Restos por un lado Eh... El imán para camarón Para que el trueno sea, vamos El trueno es una bestialidad La lupa a Luillo Para que no falle los... La roca afilada Colmilla agudo para Casemiro Vale Creo que en ese sentido vamos bien Habrá que decidir antes de cada combate No sé si el juego me dará la opción de decidir Si puedo decidir antes de cada combate Pues a uno de los dos le quitaré la mega piedra Y le pondré Pues bien el carbón La cinta experto Ya veré Ya veré Más cosas que podemos dejar Eh... Tema MT Yo creo que está todo ya Tenemos el equipo ya muy bien en ese sentido Si acaso, pues Meterle el terremoto a Luigi sería buena opción Meterle Eh... La maquinación que tenía Maquinación no sé si lo tengo como MT Creo que no Pero devolverle la maquinación a... A Camarón Sería una buena idea también Una buena opción Pero bueno Eso parece que no va a ser posible ¿Alguien puede aprender el villo mágico? ¿Tipo Hada? No No me habría venido mal, eh ¿Y aliento letal? A ver, aliento letal es dragón Vamos a ver Qué ataque es aliento letal Porque creo que es un ataque nuevo de este juego Un drago aliento corrosivo Que disuelve las defensas del enemigo Pero tiene 60 de potencia Pulso dragón tiene 85 No Si no hubiese aprendido pulso dragón Sí, pero Con pulso dragón como que no Y ya en ese sentido poco más El tóxico lo tiene... ¿Quién tiene tóxico? Seriano Seriano tiene tóxico Seriano tiene tóxico En ese sentido yo creo que ya... Yo creo que ya lo tenemos ¿El sustituto sería una opción? No lo creo No, yo creo que estamos bien así ya Estamos bien así ya Tema vallas Prefiero los objetos Nada, chicos Estamos listos Estamos listos, chicos Estamos en el campeonato de la opción de Tandor Y en el siguiente episodio Empezará la liga Y empezarán las cositas Empezaremos con las cositas, chicos Espero que os haya gustado este episodio Nos vemos Quizá mañana Con esa liga Pokémon de Tandor Chao